Pico Lochef abre sus puertas en Alcázar para impartir talleres de cocina y para que la gente se divierta mientras cocina. La idea nace de dos apasionados de la gastronomía, Roberta y Carlos, que han decidido compartir su pasión por el arte culinario con los demás. Hemos querido crear una novedad aquí en Alcázar, es un centro de talleres de cocina y queremos que la gente se lo pase bien cocinando, porque sabemos que la cocina hoy en día junta muchísimas culturas y queremos que sea un lugar donde la gente venga no solo a comer, sino a cocinar lo que quiere comer y a disfrutar mientras cocina. El centro ofrece también catas de vino, cursos temáticos y eventos para empresas, una multitud de actividades para contagiar el cariño por la cocina a los vecinos y vecinas de Alcázar. Nos encanta la cocina, él es más cocinero de cocina tradicional, yo soy más repostera y hace dos años él me regaló un curso de cocina y la verdad que donde estuvimos me encantó. Entonces ya esta idea la teníamos desde hace dos años, pero no teníamos el valor de dar el paso adelante y este año sí lo hemos querido hacer. Yo sí he dado cursos aquí en Alcázar y San Juan con niños y la verdad que he visto que funcionaba bien y por eso no hemos tenido dudas, porque hemos visto que a los niños la verdad que les gustaba mucho. Y por este motivo el sector infantil estará muy presente en Picolochef, que contará con un campamento de verano en el mes de julio de 10 a 3, mientras que los cursos de adultos serán los viernes y sábados de 8 de la tarde a 11 de la noche. Queremos darle mucha importancia al producto en sí, creemos que hoy en día es muy importante el tema de cocinar cada uno por sí mismo para combatir la obesidad y todos estos temas de la comida basura y creo que esto va a ser nuestra aportación, nuestro granito de arena. En la inauguración del centro estuvieron presentes los concejales Rubén Cano y Amparo Bremar, donde pusieron en valor la seguridad que proporciona la ciudad para emprender e implantar negocios novedosos. Bueno, pues en primer lugar felicitar a Roberta y a Carlos por haber creado o haber puesto en marcha este nuevo negocio. Creo que está claro que Alcazar de San Juan es un sitio atractivo para emprender, para abrir negocios, para abrir una oferta diferente como es esto de Picolo Taller de Cocina, que como han dicho va encaminado tanto al público más joven, a los peques, un taller infantil, como también una oferta diferente a las personas mayores, puesto que la cocina creemos que es algo que se está poniendo muy de moda en los últimos años y creo que han acertado, les deseo lo mejor y creo que van a tener mucha suerte y han acertado con esta nueva oferta de establecimiento que tenemos en Alcazar de San Juan. Quien quiera cocinar con amor y diversión puede visitar este centro de talleres en la rondilla de la Cruz Verde número 146.